Te compran porque te vendes, te vendes porque te sobras, te pierdes porque hay camino, te digo hay otras cosas, te sales porque te quieres, te quieres, te dijes porque hay camino, te digo hay otras cosas. La venda ya cayó y solo quedó la letra, la venda ya cayó y solo quedó la letra, la venda ya cayó y serás como querías. Te retras porque confías, te sientes que ya tenías, te vives a todo contraje, te traje buenas noticias, te vales y ya no fuerzas, te vives y te interesas, te salgas, no quedas normas. Ahora, ¿qué? Ahora. La venda ya cayó y solo quedó la letra, la venda ya cayó. Y en la laranja de las tierras la venta ya cayó Avivando tantas tierras la venta ya cayó Y serás como queridas Más lo que eres, lo que eres, lo que eres, lo que eres Aguanteme aquí, aguanté Lo que eres, lo que eres, lo que eres, lo que eres Lo que eres, lo que eres, lo que eres La venta ya cayó Y solo quiero dar alegría La venta ya cayó Y empezarán varios días La venta ya cayó Avivando fantasías, la gente cayó Y serás como querida